¡Tara, tara, 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 tara! ¡Uy, despacito, Luka! ¡Joder! Estaba ahí cagándome en todo ya, eh. Me he echado muy para delante. ¿Dejad a ver cómo tuviera las compensas? Sí. ¡Ay, qué pena! Sí, he hecho un salto ahí un poco rarino. Ahora, escuadrones y con la cara de Silvio Kojima, eh. ¡Duo caballa! Pues venga, me la pongo. Anda, he bloqueado las... las estas. Que siempre digo que es bueno tener dos. Ahora sí, escuadrones. Un momentito que me voy a poner Marta Kojima. La Marta Dichi evoluciona, eh. Marta Kojima dice, si quieres, sigamos aquí hasta conseguir la skill. Eh... ¿Todos estáis de acuerdo? ¿Todos queréis? ¿Así? Mientras no me digas lo contrario, lo dejo. No hay problema. A mí me faltan mínimo cuatro o cinco partidas más. Se hacen rápidas, la verdad. Ahí me quedan... ¡Hostias! 500. Me faltan dos... Doscientas... Doscientas... Doscientas noventa, ¿no? ¿Me quedan? ¡Hostia fruta! Doscientas noventa. ¡Doscientas noventa! Me quedan. Eh... Sefirot Dea, si estás por ahí. ¿Quieres al... Al Fideo Kojima... Con gafas epicardas? ¿Lo quieres al Fideo con versión anime? También tenemos al Fideo en versión anime, eh. Como te guste más. Te puedes poner versión anime. Gafas... El clásico que es normal. Incluso... Cara Disney. Gafas. Pues ala. Ahí va. Kojima Produce. Espera, que me tenía que echar el pelo para atrás. Me tengo que echar el pelo para atrás, yo creo. Espera. Así. Es que así no parezco... No me parece el pelo raro. Así parece más original. Así. Kojima Produce. Kojima Produce. Me estoy asando, eh. Mira que tal la americana. Al final estoy cociendo. A tomar por culo. A ver. A ver. Fate, ahora me lo quito. A ver. 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 ¡Venculadme! ¿Qué coño, tío? No me dejaba en paz Y descubrí la amistad y porque me esperaba Tarararara Tarararara ¿Cuándo a Camín? Es que no me has visto, estaba haciendo la croqueta todo el rato Dice Yo sobreviví Creo que hemos sobrevivido los cuatro Porque estamos en escuadrón, seguro que estamos en solitario y morimos dos y dos, ¿no? Coño el chipi, chicos Cuidarme el chipi, ¿eh? El chipi El chipi El chipi El chipi El chipi El chipi Acalorada estoy Tico, 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 teco Me estoy asando de calor Tico, tico, teco, teco Me estoy asando de calor Tico, tico, teco, teco ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¿Me está...? ¿Aquí? Tengo un chipi Tengo un chipi Protegerme No me han protegido Chibi cabrón Ven con mami Chibi, chibi, chibi Chibi, chibi, el vino a mi Chibi me ha salido mal, yko me ha salido mal Chibi, ven a mi Chibi No Chibi 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 Un montón de tiempo Chibi 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 ¿creéis que en una hora podemos hacer desbloquear el traje? ¿que pensáis? ¿que si o que no? esta es la pantalla donde he muerto antes con calés me voy a esconderte de siempre, ya morí mucho por trollear ahí me han dejado en mi sitio así que aquí me quedo ahhhh Es su chisi Madre, madre madre que agresividad Esa niña como moda Se merece una ola Es Adelén Saltando Abracito Para el chorizo No Ha muerto Belén Pero bueno, te viene con Inizana El Sephiroth de As Me ha puesto en modo Kojima Hasta el infinito Y más allá Todo mal he matado Le he hecho un John Cena Pi, pi, pi Pi, pi, pi Pi, pi, pi Le he hecho un John Cena de esos Ahí está Mirando al horizonte Como un pequeño saltamontes Viendo a Kenshi De aquí, que viene Oiga, Manuel Ahí va Cuidado, cuidado ¿Emmanuel? Ay, la virgen Te he visto Que la Modo Nija Haciendo cosas con OBS Un besazo Gracias por el Urqueillo Gracias por el Modo Nija Haciendo una promoción A Sephiroth de Ad Y a Sephiroth Es que yo le vi caerse Y de repente estaba con nosotros Pues si alguien del chat Que no siga A estos Sephiroth A Sephiroth de As Que está jugando Al Hollow Knight Y a Mr. Sephiroth Que juega a Un Metal Pásate Y darle a Mosito Se agradecería un montonazo Que asco de pantalla La odio esta Kenshi, tío La odio Odio esta pantalla Final de la Champion Ex Anillo La odio con todo mi ser A mi me gusta A ver Prefiero Yo que sé Pero no 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 es de las que más odio Pero no me gusta Al Manuel tampoco le gusta Ha caído Isofacto Ahora que solo queda ese Solo queda ese Solo queda ese Se ha muerto Ya hemos ganado Intentar aguantar Intentar aguantar Para practicar Aguantar Aguantar Que necesito práctica En esta pantalla Ahora hasta donde aguantamos Pero es victoria Chicos Felicidades ¡Vivicatoria! Estamos los tres Belen Kenshi Y yo vivo Y yo vivo O sea, ojo Vamos Belen Madre mía Como la veo a Belen La veo Sí ¿Cómo aguanta aquí la Belen? Aguantandillo Coño Coño Solicidades Oooo Marta Quién ganará El Kojima nunca falla, eh, Kojima. La nieve está bien, 3 Bicotorias llevamos ya, chicos, y Sotromate, yo creo que me dan corona, ojo, la nieve está bien, 3 rondas y 3 Bicotorias y 3 coronas, ya está, buenísima, ahora la Marta Ditchi evoluciona en panda, a ver, este panda es feo, vaya mierda de panda, ¿Dónde pone panda? Tienes nivel 100, estoy buscando un panda para, para pandi, o este era de la boca, nivel 100, ¿Qué le podemos decir a...? Hostias, esto parece un panda que se ha comido un panda, ¿Habéis visto que gore esta cara de panda? ¿Qué le decimos aquí a nuestro amigo Kenshi? Un aplauso, ¿No? ¿A Kenshi? Felicidades, por el nivel 100. Dice, no, ¿En serio? Aplausos a Kenshi. ¿Vas a entrar alguna? Pandi Pandi Pandi, ¿Te invitamos? Mira, como va a entrar Pandi, bueno, Pandi va a querer jugar el modo este, ¿No? La, la frutada Pandi que, que es individual, ¿Eh? La puta es esa, habría molado que fuera en parejas, porque así, si morimos, morimos todos, y no tenemos que estar perdiendo, no tengo más pandas, esto es lo único que tengo, ¿Eh? Ay, que pena que no sabéis saber, es la, la de la panda roja, la de la, la de la animación, pero no abre la boca, tío, que pena. No abre la boquiña. A ver, si pongo panda, ¿Cómo se dice oso panda? A ver, o panda rojo, a ver, que sale. Nada. ¿Cómo se pone panda en inglés? Por curiosidad. ¿A ver si se pone panda en inglés? A ver, yo creo que he desbloqueado algo, me gustaría ver que he desbloqueado, que he desbloqueado unas pinzas de cangrejo, pero no se si tiene parte de abajo. A ver, al final Belén que se ha comprado, muy buenas pandis, no se si nos oye, hola, 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 hola que haces, hola pandis, hola que haces. A ver, cangrejo, mira con esto, cangrejo, y esto. Y de cara me voy a poner este tomate, me voy a poner, y de color, tenía un color que era rojo y rojo, a ver si tengo otro por ahí, rojo y rojo, que me suena mucho. Calamardo. Calamardo. ¿Sabe cómo se ve? No olvides cambiar el modo C. Pues si no me lo dice, yo te digo yo que se me olvida. Calamardo. ¡Hou, hou, hou! ¡Feliz Navidad! Dice, casi me muero, no llego. ¿Al final qué te has comprado Belén? El árbol. Es que me daría jugar con pandis, escuadrones y ganar juntos. Es la putada, que si muere alguien en la primera ronda nos va a tocar chupar el banquillo. Pero hay que jugar para conseguir los regalos. Voy a poner otra, vamos a jugar este modo, ¿no? Hemos dicho. Voy a poner otra celebración. Win. A ver. A ver. Muy buenas, Teo. Acabamos de ganar una con la cara de Hideo Kojima, Teo. Hicimos la Kojima. Hicimos la Kojima. Ganamos con la Kojima. Si alguien te ha echado, que no siga todavía Teo, darle a Mosito. Uy. Ya estamos en un evento. Para desbloquear una skin. A ver si conseguimos. Se hace falta un huevo, eh. Se hace falta 250. O sea. Hasta que no consiga los regalos. 150 no voy a parar. A ver. Así nos sale la pantalla del club del salto. Porque en esta pantalla te vienen un montón de regalos. Y viene muy bien. Venga, ya. Uhhh. 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 Sólo he cogido dos regalos en esta, eh. Vaya desprecio, manezco ahí, recordad que solitario A ver qué tal la tarde, necesito hasta que no consiga los cofres estos, no sé yo, si voy a irme por allá Claro, es que es la frutada, si hubiera dejado que fueran espadrones Pero lo entiendo que lo pongan solitario, porque como es un desafío de coger regalos, pues tampoco se van a matar Yo he llegado tarde también, de Belén Yo estaba centrada en los regalos Pues ten cuidado que muchas veces por coger regalos hemos muerto Yo he cogido cuatro, pero ¿cómo has cogido tantos? ¿Cómo? ¿Pero qué coño? ¿La 26? Ah, vale, de lista, pensaba que había puesto 26 regalos Estoy obsesionada con los regalos Hover World de Happy World Es individual, recordad que es individual Recordad que es individual Es que este modo es casi mejor jugarlo en solitario Porque así no tienes que estar esperando a los compañeros Mira los árboles estos De Navidú Los cangresitos Que diga arbolitos A ver Vale, llevo uno He pillado uno Que me muero Que me muero, que me muero Uh Me pueden ir los regalos que coño quiere que haga, tío Que huele Cinco El atrasco suele cogerlo Seis Siete Me sirve Yo me dejo hacer A ver qué hace El cangri Soy el cangresillo Que pierdo el buh Cole, 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 cole Cole, cole, cole Uy, la Belén Que loquilla Que loquilla La Beléncilla Haciendo sus saltos ahí Difíciles Es solitario No me dejo hacer el salto Ni de coña Mira, este es un oculto Aquí Abajo hay uno, ¿lo ven? En el suelo Este es un oculto De la guía de la coja Le den por culo al tesoro, eh Le dan por culo Habré cogido como ocho Por ahí Habré pillado No, Belén Belén Había uno Que se puso a eliminar De el suelo Bueno, no te va a tocar esperar Porque esto es la final Ya, son siete ¿Quién está vivo? ¿O viva? ¿Quién sigue con nosotros? ¿Pandy? ¿Kenshi? O sea, la única que ha muerto Ha sido la pobre de Belén Ay, Beléncilla Vamos, chicos Recordad que es solitario Mucho ánimo Final de la Champions Rodado y hundido Sí, claro Haced lo que queráis Yo, si quieres Si quedamos los tres vivos Si quieres, le regalamos la corona a Pandi ¿Qué te parece? ¿Qué sí? Si me dices que sí Yo me tiro al vacío Si sobreímos tú, yo Y Pandiva Le regalamos la corona a Pandiva Al turrón Que se merece ya su corona Si aceptas Te acercas a mí Y te ríes Si te ríes Al lado mía Aceptaré como que es un sí Vale, vale Es un sí Vale, Pandi Si sobrevives Te regalamos la corona Que si yo Cada día hay que entrar a Fortnite Para recoger regalitos Aguanta Que va por ti Así no nos matan ahora Claro Yo voy a intentar tirar los que pueda Si no muero yo antes Claro A ver Si 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 Que No Uy, que buena Kenshi Que buena Ha tirado uno Nos falta eliminarnos A dos Kenshi he empujado uno pero salibra el cabrón tío salibrao ay le he matao ay no me jodas casi lo mato voy a por él en lo que venga para acá voy a por él le mato le mato le mato que sí ya te puedes tirar como no te creo que sí que me he suicidado apuesta para la corona a la que feo que feo que feo tarjeta roja que sí nos ha quitado el regalo tarjeta roja que sí yo que me he tirado a matarlo no tuve tiempo para mí se murió al instante le creo le creo sé que que sí no le da tiempo le creo le creo yo pero yo me morí porque tiré al otro si hubiera ganado me habían dado la corona o no porque mire lo que me ha pasado se ha hecho un error al cargar tus recompensas en vez de una empresa que te falte mira hasta el juego la sienta mal y se me ha bugueado eh con la máscara de pandiva y todo que tenía ahí en el canal para hacer la picotoria la pondré en youtube eh la traición de Kenshi la pones ya tengo título Kenshi la traición de Kenshi ahí lo dejo la toma por culo quedan dos ay qué pena mira te va a dejar pasar Kenshi te va a dejar pasar Kenshi se puede decir que te ha devuelto te ha devuelto el favor eh un aplauso a Kenshi se ha dejado morir para que pandy pase entre nosotros un aplauso Marta y su paquetazo jaja ¿sabes lo que es paquetazo aquí en España? grande arroba Kenshi y uno ocho muy buenas Dani y encima viene esta bueno y a mi que me vas a regalar Kenshi Kenshi y a mi que me vas a regalar que yo te regalo una corona también para mí que hay yo también necesito un poco de amorcito ostias esta yo tengo más mala suerte final de la Champions super bola que toques platinim bola agua agua gamer jamai muchísimas gracias por el canjellito de agua voy a intentar no golpearse a ti pang voy a intentar y muero ya uy pensaba que iba a morir ya al zurro ¡Cuidado, Pandi! ¡Eres al tirar el boloncho! ¡Agua me inme del bate! ¡Ay, qué miedo! ¡No! ¡Al horno! ¡No! ¡Al horno! ¡Al chorizo! ¡Soy malísima en esta pantalla! ¡Salad! 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 ¡Vamos, Pandi! ¡Por Dios, tú puedes! En esta sería al revés. Me tendrían que ayudar a mí. Porque estoy muy mala en esta, Kelsey. Malísima soy. Muy mala suerte, tengo siempre. ¡Vamos, Pandi! ¡Tú puedes! ¡Ule! ¡Eso si fuera yo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Yúú! ¡Uoooo! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! Ahora que no le hace falta La bicotoria La tiene Eso sí al fall game Basta que te haga falta Ganar una bicotoria Y no ganarle Cuando no te hace falta Pero que ha pasado Que ha pasado Que Pandi la ninja coja Ha ganado Y su bicotoria Se ha llevado Pim pam Toma las casitas Sí Buenísima 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 Que ha dado puntazos Que ha ganado Pandi Carajo Ten dos puntos Para vosotros Jugadores Muy buena Muy buena Qué mala suerte Tengo en esta pantalla Muy mala suerte Qué mala que soy Soy una menca Soy lenta Hay que dar apoyo a Kenshi Apoy a Kenshi Vamos, Kelsey Vamos, Kelsey Tú puedes Dos contra uno Y a tomar por culo Ha hecho bateo Ay, que ha vivido el cabrón Golazo, golazo Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que, Kelsey, ha ganado Muy buena, Kelsey Qué máquina, qué deseas parda Y Belén y yo Esta es la cara de nosotras Ay, Belén Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que, Kelsey, la ninja coja, ha ganado Y su ubicatoria se ha llevado Pim, pam, pum, toma la casita Sí